¡Eso! ¡Sigue! 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 ¡No stop! ¡No stop! ¡No stop! ¡Eso! ¡Sobriga! ¡Yo quemaré tus tantas! ¡Para no verte más! ¡Para no verte más! ¡Yo no creeré tus ojos! ¡Yo quemaré tus tantas! ¡Para no verte más! ¡Para no verte más! ¡Yo no creeré tus ojos! ¡Yo quemaré tus tantas! ¡Para no verte más! ¡Para no verte más! ¡Yo!